Celebrando el chantolo en el altar principal en Huejutla. Todavía hay tiempo de que vengan y que disfruten de las tradiciones, de la gastronomía y de la gran bonomía que tienen las y los huastecos. Esta es nuestra cultura, estas son nuestras raíces. Vengan, yarán, artesanía, gastronomía. Vengan con los pequeños, con los hijos. Hay que transmitirles estas hermosas tradiciones. Acá los esperamos en Huejutla. ¿Hidalgo tiene algo? Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo.